bienvenidos a nuestro segmento de pagando con ph nos encontramos en un lugar de chalatenango que es muy muy concurrido pero realmente porque tiene una vista espectacular estamos acá en el restaurante que más que restaurante tiene un paisaje precioso muy característico del departamento de chalatenango y nos encontramos en la cocina de marina acompáñenme en este recorrido para que ustedes conozcan con nosotros la variedad de platillos y de riconcitos mágicos que tiene este lugar y Gracias por ver el video. 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 Tenemos acá ciertos estanques. Hay unos estanques muy, muy, muy peculiares. Que hermoso está. Porque podemos apreciar a esta vista y a esta distancia el cerro de Guazapa. Y también podemos observar cuando el sol se está ocultando. Miren este paisaje es único acá en Chalatenango. Vamos a continuar aquí ustedes y mi camarógrafo desde luego me van a seguir para que podamos apreciar más de ese lindo lugar. Vean, tenemos parte de la vegetación y hay unos cuantos, podríamos decir, cuestiones reutilizables que pueden significar muchísimo también para el entretenimiento de los niños, de los jóvenes y porque no también de los adultos. Así es que vamos acá. Tenemos, miren, un kiosquito, un puentecito muy lindo. ¿Vemos? Tenemos también acá fotografía inclusive y podemos observar un poco más de los estanques que adornan este lugar. Habría que contar, quiero ver, hay como uno, dos, tres, como cuatro, cinco estanques más o menos, en donde podemos apreciar que también tienen como dentro de sus platillos la preparación de tilapia y de ciertos mariscos, en los cuales usted también puede degustar, de diferentes opciones. Tienen un menú muy variado, muy rico y también hay diferentes tipos de bebidas. Vamos a pasar por acá, vamos en este puentecito. Está muy lindo en el cual ustedes pueden tomar una escenografía espectacular para que ustedes puedan venir a este lugar. Miren, se siente la brisa, Chalatenango, déjenme comentarles que estamos aproximadamente unos 20 minutos de la cabecera departamental y estamos a unos 5 minutos del desvío de Amayo. Se conducen ustedes por la carretera, tienen que encontrar Santa Bárbara que pertenece al municipio del Paraíso. Estamos acá en el kiosco, ustedes pueden observar, tenemos partes de la vista panorámica que tiene este lugar. Podemos disfrutarlo a toda hora, cualquier día de la semana, ustedes pueden venir y desde luego apreciar este bello paisaje con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo o cualquier tipo de evento que usted desee realizar. Veamos un poco más de la cocina de Marina y ustedes me acompañan para que el segmento de vagando con PH crezca y conozcamos más de todos estos lugares impresionantes siempre. Por favor recuerden compartirlo, dejar su comentario. Si usted desea conocer un lugar en particular, dejar su dedito arriba. Así es que acompáñenme en este recorrido para que continuemos viendo todos estos paisajes increíbles. Y es así como visitamos una vez más en este segmento de vagando con PH. Este lugar que está ubicado, les recuerdo, en el municipio del Paraíso, Chalatenango, específicamente en Santa Bárbara. Vengan, disfruten, quédense maravillados e impresionados de toda la variedad de atractivos naturales y culturales que ofrece este bello departamento. Los invito para que nos acompañen en cada uno de nuestros segmentos PH Lover. Muchos besitos, se cuidan y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!